Es una rareza dentro del sistema universitario español. Han pasado 25 años desde su creación y sigue siendo el único departamento de conservación y restauración de bienes culturales de España. El departamento de la Facultad de Bellas Artes de la UPV ha celebrado la jornada académica 25 años formando restauradores e investigando, 1991-2016, en el que han participado el rector, el decano de la facultad y la directora del departamento. Se ha rendido además homenaje a la que fue su directora entre 1991 y 2010, la catedrática Pilar. Queremos que se le reconozca el esfuerzo, el impulso que ha dado a los estudios de restauración en general dentro del ámbito universitario y en concreto su lucha constante porque los estudios de restauración tuvieran un reconocimiento universitario y una formación científica y rigurosa. Durante la jornada en la que ha impartido una conferencia magistral el italiano Antonio Lacarino, se ha destacado que uno de los momentos más importantes para el departamento fue la creación, en 2010, del grado en conservación y restauración de bienes culturales. Además, destaca la importante labor investigadora desarrollada por sus profesores. Las restauraciones relacionadas con el campo de la pintura mural han tenido mucha repercusión, sobre todo también en la sociedad valenciana, porque se han restaurado obras emblemáticas de nuestra ciudad. Prácticamente los tres cicos pictóricos atribuidos a Palomino, el de la Basílica, el de la Iglesia de los Santos Juanes, el de la Basílica y el de San Nicolás. Los profesores del departamento realizan la investigación a través del Instituto de Restauración del Patrimonio, a través del cual se han concedido ya seis proyectos europeos. La UPV cuenta además con estudios de máster y de doctorado especializados en conservación y restauración de bienes culturales.